ok recuerden el enlace de paypal está en la descripción de este vídeo de todos los vídeos también por ahí pueden donarme dinero es confiable seguro y privado y también lo pueden hacer a través de gracias que aparece en la opción aquí en youtube cuando están viendo los vídeos ahorita les dejo una de las bestialidades más una de tantas brutalidades que el tirano dice y esto lo dijo ayer cuando estaba entregando el nuevo lote de buses chinos que llegó al país hace algunos días pues reunió a la mafia del transporte reunió a estos gangsters para hacer la entrega de los buses entonces les dejo eso que dijo que ya ni sabe sumar el tirano bueno nunca ha sabido pero es impresionante lo bruto que es este anciano se los dejo después nos venimos a reír lo recordaba el embajador sí los años del triunfo de la revolución en chino ellos estarán conmemorando ahora 75 75 nosotros 45 que significa que pasaron 45 55 65 30 años 30 años 30 años 30 años 30 años para que luego viniera el triunfo de la revolución sandinista y antes del triunfo de la revolución cuba el nicaragüense fue el triunfo de la revolución cubana que se entrelazó inmediatamente con la república popular china ok ahí lo tienen ahí tienen al bachi ahí tienen al bachiller y esta es la razón porque le decimos bachi pero creo que yo ese nivel no es de bachiller porque aunque la educación ahorita sea nefasta sea deficiente y esté en decadencia la educación nicaragüense que no le enseñan nada a los bachilleres creo que un bachiller actual le gana a ortega a sumar y vean y ortega está dejando mal la educación que se dio en el tiempo de somoza en la dictadura somocista porque todos los que tendrán su edad todos los que ya pasan de los 60 a 70 años y estudiaron en la primaria en el tiempo de somoza eso es lo que me contaban mis abuelos sabrán que en el tiempo de somoza era una educación buenísima era calidad de educación un estudiante de tercer grado un niño de tercer grado sabía lo mismo prácticamente de lo que saben hoy los niños de quinto o sexto grado había muy buena educación más en matemáticas pero el Moclin vemos de que no le sirvió nada haber estudiado en el tiempo de somoza porque no aprendió nada o sea es una bestia bueno entonces vean 45 primero dicen dicen que la revolución china fue antes que la nicaragüense que la sandinista y que ellos tienen 75 años desde ahí ya él se comienza a enredar es lo único que tenía que hacer bueno ellos tienen 75 nosotros tenemos 45 son 30 años de diferencia eso era todo pero como no sabe sumar no sabe restar mucho menos multiplicar o dividir ya no hablemos de fracciones entonces lo que hace es contar con los dedos no sé si se fijaron pero dice 45 y iba contando 10 en 10 con los dedos 55 65 y cuando va por el 65 al parecer la bruja se percató este hombre no sabe contar y no me va a hacer quedar en ridículo mejor ya le digo que son 30 años y la bruja entonces él queda viendo a la bruja como para que le ayude y la bruja entendió la seña y le dice 30 años entonces dice ah si 30 años 30 años vean es que es impresionante un personaje si lo podemos llamar así al dictador de que ni siquiera sabe las operaciones básicas ha gobernado por 45 años este país y eso si lo ponemos de ese ángulo pero vámonos del otro ángulo opositores a Ortega que estudiaron en Harvard que tienen doctorados que tienen maestrías que tienen reconocimientos académicos por todo el mundo no han logrado derrocar a esta bestia es que es dantesco lo que pasa en este país la verdad cada vez que uno se pone a pensar en esto como personas que tienen tantos estudios tantos libros escritos no pudieron contra un simple bachiller que no sabe restar 75 menos 45 o sea esto es lo que representa Nicaragua se los comió Ortega con patatas increíble me sigue asombrando que Ortega no es la primera vez que hace divisiones sumas multiplicaciones malas en público muchas veces lo ha hecho pero lo que yo saco de elección es esta un ser que nunca supo sumar ni multiplicar se echó en el saco a Eduardo Montalegre se echó en el saco a Arnoldo Alemán se echó en el saco a Félix Maradiaga se echó en el saco a Sergio Ramírez se echó en el saco a Fabio Badea y así podemos seguir con una lista interminable entonces eso es para que seamos más humildes y reconozcamos que la política es para los astutos y muchas veces la gente astuta no tiene digamos la mejor educación o no tiene los grandes estudios pero eso en política no importa y eso lo estamos comprobando con el tirano un animal que no sabe restar 75 menos 45 es el que ha tenido el poder en este país durante mínimamente los últimos 40 años suscríbanse compartan y hasta la próxima